Yo soy Ipania No te olvides, porque sin mí te perderías por un camino largo y triste Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Que yo te quiero, eso lo tienes tú tan claro Como que solo está en el cielo Y mi destino está en tus manos Que tú me quieres, eso lo tengo tan seguro Como que ya sin mí no puedes Sentir amor en este mundo Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda una vida para este amor Dos en uno